Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando cosadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy comante Adelante, va, saldante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres, eres bonita Tú quieres mi señal, hace un acento de cadera Siente mi cadera, te quiero en mi barco Tú quieres mi escola, te quiero mi chica Yo quiero las olas, tú quieres mi señal Tú quieres esto en mi cadera, siente mi cadera Siente esa mala, está apasionada Es pasional y te va a cruzar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saldante Esta es mi nina caminando cosadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saldante Saldante, saldante, 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 saldante Si quieres tu corazón, quiero de tu alma chico Es la don, de don, de don, de la ropa En el bar, mar, mar, mar Te hace mal, es apasionada Es pasional y te va a cruzar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Es tranquila caminando cosadera Es una chica llena arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saldante Esta es mi nina caminando cosadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saldante 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 I got white thoughts like Rihanna Baby don't tell it to your mama I wanna pom pom if you wanna Cause baby your hand like fire I got white thoughts like Rihanna Baby don't tell it to your mama I wanna pom pom if you wanna Cause baby your hand like fire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!